Ciudad hermosa, Tacna, tierra preciosa, va ser amando, heroicidad, en nuestra historia, brilla su gloria, como una aurora de alma majestad, somos peruanos, que te adoramos. El ritmo, color y sabor de Perú, mucho gusto, llegó a Tacna heroica, tierra de desiertos, valles fértiles, volcanes, cordilleras, de gente cálida como su clima, que no dudan en extender un plato de su apetitoso picante al visitante hambriento. Orgullo tacneño. O llenar la copa de fino licor de Damasco, para decir salud al recién llegado. Prueba a Tacna en una copa. ¡Salud con Tacna Sabue! Tres días de fiesta en el Parque Perú, donde se festejó en torno a la cocina de las 25 regiones del país. Lima presente en el Perú, mucho gusto, Tacna. Arequipa presente en el Perú, mucho gusto, Tacna. Abazana presente en el Perú, mucho gusto, Tacna. Pero la vigésima segunda edición de Perú, mucho gusto, tuvo una soberana del sabor y de la buena sazón. Desde Ica, Karina Oliva, trajo el plato más querido de la feria, la contundente carapulcra con sopa seca. El plato más vendido, ¿qué opinan? Un aplauso para la señora. ¡Gracias! Un guiso de papa seca y carnes que untado en ajipanca se une a los tallarines, bañados en perejil y albaca, para hacer el plato iqueño por tradición. Un manjar sureño que llegó a Tacna, de las manos de Karina Oliva, una abogada que no dudó en colgar su título, para seguir su pasión por la cocina. ¿Aproximadamente cuántos platos de carapulcra con sopa seca ha vendido? Unos tres días. Ah, yo me partí la cuenta, más de 1500 platos. Así es. ¿Y verdad que la gente hace cola? Sí, sí, la gente hace cola y está contenta sobre todo y hay gente que ha regresado, nos ha visitado los tres días. ¿Está recibiendo de las propias manos de la ganadora el mejor plato de Perú? Mucho gusto. No sabía la verdad, pero sí, o sea, me gusta ese plato, así que por eso lo escogí. Es el último de fila de aproximadamente unas 30 personas, ¿cree que llegue todavía? Espero que sí. Con Colón, tal vez. Ok. Las palmas para los ganadores de la febrera Perú, mucho gusto, que se sienten las palmas. Que se siente el cariño, que se siente el amor y las felicitaciones. El reconocimiento otorgado por PROMPERÚ, organizador del evento, también fue para Ucayali. El hinchicapi de gallina criolla se llevó el reconocimiento a la tradición. Esta sopa tan deliciosa es un homenaje a nuestra Amazonía y a nuestro país, porque aquí se refleja nuestra biodiversidad cultural. El hinchicapi, nombre en quechua que significa sopa de maní, es el plato típico de la selva peruana. Su insuperable sabor a maní y el maíz es potenciado con la gallina de chacra, el sachaculantro y el toque de guisador. El trozo de huevo y yuca le dan la contundencia. El reconocimiento al desarrollo del turismo gastronómico fue para Tito Trabuco, impulsor y referente de la cocina tacneña. Entre fuegos y brasas, se cocina el premio a la innovación. Los esposos Rodríguez García conquistaron a los asistentes con su hamburguesa La Tacneña, inspirada en el picante del mismo nombre. El color típico de la jipanca, como pueden ver, es un rojo vivo y con el sabor típico del picante de la tacneña. Lleva mondongo, lleva charqui, lleva pata, que es lo que hemos querido recuperar de este plato típico para hacer la hamburguesa. O sea, han hecho el plato típico en una hamburguesa. Así es. Los tres días de feria gastronómica llegaron a su fin, con una cifra récord de 45.000 asistentes y cerca de 7 millones de ganancias para la región. La expectativa fue superada por la masiva visita de familias que comían de pie, sin importarles que no hayan suficientes mesas. Según PROMPERÚ, los visitantes llegaron a su mayoría de la región sur y un 10% de público extranjero, principalmente chileno. Vemos que el plato le ha encantado, porque ya va por el huesito. Es supta, pero es super blandito, está exquisito. Primera vez que vengo a Perú, así que es muy lindo. ¿Qué plato está comiendo? Un costillar. Un costillar agriquipeño. Un costillar, sí. ¿Qué tal le parece? Súper, súper bueno. Buenazo. Súper rico, sí. Ahora que estamos conociendo más de las comidas que son más del centro de la Sierra de la Selva, como que más nos estamos motivando a viajar más al norte. Viva el Perú, viva la mujer tan leña. En su misión de promover el turismo a través de la gastronomía, por primera vez se contó con la participación de una región invitada, la Casa Puna. Perú, mucho gusto. Celebró con éxito sus ediciones en Tumbes y Tacna, pero cerrará el año con su última edición en Lima. Queremos que también vayan gente de los 25 regiones, que se vendan también todos los productos que hemos visto en Tumbes, en Tacna, que lo puedan también consumir en Lima, ¿no? Y esperamos pues que la afluencia sea aún mayor todavía. Estamos trabajando mucho para hacer difusión de este evento en el mercado latinoamericano porque también gusta mucho la gastronomía en el exterior. Los días de fiesta, comida, sabor y tradición descansan para regresar en noviembre con Perú, mucho gusto Lima.